Y bueno muchachos, el día de hoy estamos aquí en un nuevo video para el canal y en esta oportunidad gran información la que te vas a llevar compañero. Y ahora te voy a enseñar cómo vas a recolectar los tokens del niño para que puedas intercambiarlo por el uniforme británico, ya sea del género masculino o femenino completamente gratis. Juega en el modo clasificatoria a partir del día 28 de abril al 3 de mayo. También algunos tokens serán entregados después de jugar una partida a partir del día 29 al 3 de mayo. Y por último pero no menos importante, tienes que conseguir el Buya entre los días 2 y 3 de mayo para que puedas reclamar también más de esos tokens del niño. Y entonces el día 30 de abril hasta el 5 de mayo vas a poder intercambiar recién estos tokens, pues Papu ya sea con el uniforme británico del género femenino o masculino. Pues te recomiendo realizar todas las misiones porque en realidad estas recompensas valen la pena Papu, pues una verdadera locura. Y también por ingresar al juego vamos a reclamar un ticket de arma royal el día 30. Y muy aparte de esto también estaría llegando esta modalidad a partir del día 30 de abril al 3 de mayo. Y también recuerda que por eliminar a tus enemigos el día 28 de abril al 3 de mayo vas a poder reclamar vouchers especiales y también tickets de la incubadora. Pues Papu un gran evento estaría disponible para poder conseguir estos tokens del niño el día de mañana. Y recuerda recién el día 30 vas a poder reclamar estas recompensas. Y ahora dime tú en la caja de comentarios que piensas al respecto de esta gran información. Nos estaremos viendo en un próximo video. Chao, chao.